y amigos voy aquí por el barrio de la bollera este caminito así es un paso corto pero como ya se ha fincado yo creo que no le valdría de veras mal no se vería mal que aquí pues le dieran una emparejadita y se le pone asfalto no mucho mejor quedaría re chulo aquí y vienen me acuerdo que aquí era el pedazo de quién de pablito y después de mi tío epifanio y aquí era pues el lugar donde veníamos a hacer nuestras necesidades fisiológicas antes de que hubiera drenaje y todo esto aquí la gente se venía veníamos a azurrar aquí en la bollera y tiempo más atrás la bollera pues era la bueyera que quiere decir que era el lugar donde traían a los bueyes a a pastar ya después de que terminaba de trabajar por eso le llamaron aquí la bollera antes la bollera y miren ya ahora pues todos estos lugares se siembran de maíz a veces de sorgo y tengo la parcela de mi tío Juan Valentín para descansar allá atrás la casa de de Delfino Ruiz mi primo ahí está mi primo Kiko Méndez y miren más allá allá al fondo la parcela de Ignacio Maciel y allá arriba oh pues qué hipo puedes traer Rafita hombre allá allá arriba algunas casas que están prácticamente abandonadas porque pues la gente no viene la casa del Calimán o sea de Salvador Álvarez Navarro en medio que por ahí vivía ahora está abierto el portón en fin y qué más más arriba la casa de oh pues por favor Rafa la casa de compadre Isaac que paz descanse mi hermana Elvira y dale hasta allá si quieres está abierto el portón quién sabe si alguien lo que no está miran arriba trabajan arriba vamos a ir arriba trabajando si no ahorita no cerramos Rafa dale hasta allá arriba vamos a entrar vamos a hacer un recorrido de aquí por la bollera hasta la casa de mi compadre el güero y Sara y en paz descanses Y miren aquí la vegetación, son huamúchiles, son chocolorines, huizachis y más allá, algunos nopales, estas otras casas. No sé de quién sea, Calimán me dijo que por aquí estaba su casa a lo mejor. Y miren, atención de mi sobrino, voy aquí a hacer una toma, un mirellito. Les diré que yo no tengo llave aquí de este lugar. Luz es cerrada con tres candados, igual que allá la casa paterna de mi madre Celia Cervantes y Luz Garibay. Y está cerrada. No, aquí nomás tiene un candado. Allá tiene la puerta, el cerrojo y tiene doble. Y está remachado. Aquí nomás tiene. Y pues claro, a petición pues de este muchacho, allá en el estado de Oregon, yo vengo a hacer un mirellito. Se encuentra bien, material por ahí tirado, se ve bien. Allá se divisa un guayabito, todo se ve en orden. Más acá, otros arbolitos, que bien. Una planta de vástago, de plátanos, nopal, etc. Bueno, saludos desde aquí. Y vamos a continuar, miren. Yo ignoro de quien sea esta parte de garaje. Y vamos a hacer una vista. Aquí miren, este es el pedazo de Ignacio Maciel. Ahí se ve bien, miren. Ya el maíz, pues ya está seco. Aquí ya, esta parte de aquí ya cosecharon. No sé si en la parte de ahorita ya lo hayan hecho. Este es por este lado. Allá al fondo. Te voy a ver. Les voy a mostrar la tepamera. Ahí está la tepamera, donde íbamos a los camotes y mi compadre el güero Isá. Ahí está la tepamera. Sí. Más allá está el pinito. Ahí mi compadre el güero también tenía un pedazo. Y a veces íbamos a ayudarle a cosechar y a traernos. Más allá están las varas. Miren, allá están las varas. Las varas, las varas. También por allá sembraban algunos compadres de mi papá, familiares. Y os íbamos a traer en el caballo, en los burros, la cosecha. Miren, allí les voy a destacar el pinito, ahí donde sembraba mi compadre el güero Isá. También allí íbamos a los camotes. Además que los camotes ahí salían más delgaditos, pero estaban bien sabrosos. También, ahí miren, ahí el mero centro, ahí está. El pedazo donde mi compadre el güero Isá, este, sembraba. Sembraba a veces, cae siempre maíz. En toda esta parte de aquí, de los lados, hay muchos camotes. Oye, está tan cerrado el campo ahí, el monte, de que es muy difícil meter, ¿sí verdad? Ya les digo, amigos, y ya más allá está la presa, el pinito en mero en medio. Y ya no sé si se pueda ir. Y yo menos ya no puedo moverme, porque puedo doñar mis pies. Y me perjudico, y problemas para mi salud. Y miren este acceso aquí, que está pavimentado, luce muy bien, es muy buen estado. Y por acá, pues, quién sabe, habrá vacas. Lo cierto es que hay mucho excremento de animales, hay tragaderos, en fin. Y allá, entonces, pues, les digo, la casa de mi hermana y de aquí, les envío un cordial saludo a todos mis sobrinos. Los voy a nombrar. No le hace que por allá alguien que es un tanto innombrable. Él ya sabe a quién me refiero, ¿verdad? Y me va a ver. Ni modo, ya lo dije. Y voy a empezar por él. Saludos para... Bueno, no, primero por el que mandó. Saludos para Kiko y su familia. También para todos sus hijos. También para mi sobrino que mandó hacer el video. Y saludos para mi hermana Elvira. También para el güero Isaac, que yo creo que por allá Dios lo tiene en alguna parte. También para José, para José, para mi comadre Ichela, para Kiko, en orden de edad lo estoy diciendo. Para Kiko. Para Kiko. Para... Para Manuel. Para el Secri. Para Secri. ¿Quién más allá pasa? Para Ana. Ana, que está allí en... En Oxnard. Están en mi comadre Ichela. Saludos para mi comadre Ichela. Saludos para mi comadre Ichela. Para mi hijado, su hijo. Allí en Oxnard. Ellos allí están. También saludos para toda la gente allá en... En Salem. Allá. Todos los familiares. Todos los urendas. Bueno. Ya les digo amigos. Estamos ahí en el Coteado 399. YouTube en el Coteado de Faiz. Y este fue un recorrido desde la bollera hasta la casa de mi compadre, el güero Isaac. Que en paz descanse. Sí. Ahora. Mi hermana. Mi querida hermana. La mayor. Elvira. Elvira Garibay. Cervantes. Allá. Hasta... Ella está en donde... Ah, pues sí. Ahí en Oxnard también. Bueno. Ahí está hermana. Saludos. Que Dios te bendiga. Saludos para todos. Bendiciones. Cuídense mucho. Y aquí está. Vamos a ver. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Ahí está. Ahí. Bueno. Al centro. Ahí está. Ahí está.